Pudimos reflexionar en conjunto sobre nuestras prácticas, poder analizar algunas claves para construir mensajes más respetuosos de los derechos de las infancias y para construir mensajes que los interpelen teniendo en cuenta que son sujetos de derechos, que son seres sociales, que son portadores de historias y que tienen miradas y visiones sobre el mundo que enriquecen la vida en comunidad o en sociedad. Ojalá sea este el encuentro de otros porque hay una necesidad en la audiencia, en la gente que participó del encuentro, de seguir profundizando espacios de intercambio y de reflexión sobre buenas prácticas, tanto para quienes trabajan en el ámbito del periodismo como para quienes lo hacen en el ámbito de la publicidad. Gracias al Consejo Publicitario Argentino por generar este espacio de encuentro, de reflexión tan necesario para todos y para todas.